¡Tararararararara! ¡Tarararararara! ¡Tarararararararara! ¡Tararararara! ¡Tararararara! ¡Hola guardenes! Este es el mundo 11, parte 2, capítulo 2, creo que se dice. Y bueno, llevaremos el equipo de siempre que tengo yo, que es Princesa, Nari, Marina y Bari. Puedo llevar otros equipos, sí, pero lo que necesito acá, sí o sí, es la princesa. ¿Por qué? La princesa te puede generar un escudo que ignora tres ataques, si o si debes de llevarla en modo historia, te lo va a hacer muy fácil pasar todos los niveles así que bueno si la tienen, si la tienen de apoyo y tienen a varia de primero o tienen otro personaje de primero, les recomiendo poner a la princesa si o si porque su ataque de arma lo inmoviliza todo el enemigo corre más rápido caballero ok que es esto ya, me está dejando trampas oh mira aquí está Fabi si no mal recuerdo, uy acá está la corredora, mira que que agradable verla que onda soy yo tengo un hermano o será que el fachas tenía una hermana y esa hermana es la caballera del futuro uy nada más es todo ah verga creo que estoy viendo mi yo del pasado uy allá princesa Ate de Kaiser Fabi es el territorio del enemigo como es es una orden de Aisha no importa lo que pase aseguraos que la princesa Ate de Kaiser está en las mejores condiciones para enfrentar al mago oscuro Aisha aunque solo se haya reclutado a Peña que no pudo luchar no entiendo muy bien supongo que pocas personas construiremos un campamento base y nos centraremos en apoyar a la princesa y a Ate de Kaiser gracias, gracias uh curación preguntarnos cualquier cosa acerca de la expedición hemos pasado por muchos lugares como este ah vamos pensé que iban a decir más cosas tenemos en la parte de izquierda salen que hay llaves supongo que hay que buscar acá no se rompe nada que me dices tu corredora ah te de Kaiser lo siento la última vez mostré lo peor de mi mentiría si dijera que no tengo remordimientos todos están luchando con toda el alma no puedo ser quien se esconde en la retaguardia no hay mucho que pueda hacer con este cuerpo uy no men me vas a llorar pero mientras pueda hacer algo haré lo que pueda para ayudaros dime si tengo algo que pueda hacerte útil claro que si men dame tu carrito que cruel vamos a ver aquí es hora de pelear todo listo cara de ogro vamos a esforzarnos a tope para abrirnos camino hasta lo más alto así que anímate he estado entrenado cazando tesoros un mogollón de mazmorras la maldición de la momia midosa what the fuck una momia hermosa que se sigue apareciendo en sueños toda la maldición buena va para él la parte más importante de la expedición es ser precavidos sobre todo si pasa algo bueno pero hay que estar atentos ok esas son todas las pistas en serio tanto tiempo en las mazmorras para tirarme eso no me puedes ir a la izquierda hay algo ok ya que monstruos bueno tengo que parar los atrás uy rayos como pueden ver acá pueden apreciar que hay un uy no 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 me disminuye ese ataque muy tarde ese provoca daño herido el rojo baja ataque creo que en 20% y el verde hace daño herido es muy importante saberlo porque es bien importante saber a quien quieres atacar ok necesitas una llave está bien acá que hay ok no va a pasar tengo que ir por acá vaya está muy largo el capítulo porque veo uff cantidad de de orbes que tengo que agarrar a ver que me dices tu compa parece que la energía está desunitada pues vamos a pasarle un poco de corriente ah se puso eléctrica salí pintando que onda what the fuck te doy la bienvenida a mi fortaleza Tedkaiser te lo dije ¿recuerdas? que haría que te arrepintieras por no haberla palmado en ese entonces ese es mi pequeño regalo espero que os guste uy ah puto vienes a atacarme a ver que haga esta bloque para abrir no uy rayos aparentemente se me está como que lenteando por ratos no sé si de repente es por lo que estoy grabando o el mapa probablemente tenga muchas cosas dentro que que me lentea a ver acá que hay acá no hay nada aquí tampoco vamos siguiendo supongo que tengo que quemar esto si ah si es que por algo está esta cosa de aquí ¿no? para que reinicies esto hay que ser astutos ya seguimos un camino ¿qué hay acá? un botón ¿para qué ese botón? ah ya supongo que cuando prendes esto necesitas también golpear esto ok ok entiendo tengo una llave supongo que tengo que ir a la parte de acá derecha ¿no? si si porque no creo que esta llave le dé a la puerta principal no debe ser una una llave dorada o algo así porque era con lucecitas tenía sus lucecitas oh diablo es un puzzle ya tengo que unir esto acá esto acá ya ahí va bien no se me ocurre nada más más que esto espero que le dé ah si le dio si si todo bien 40 nos da las ventajas porque no nos da este puzzles muy difíciles ¿qué es esto? perdón hmm ahora vamos por acá aquí la verdad es que siempre uy eso siempre me recuerda a Zelda cuando Zelda viajaba así me recuerda mucho a eso ¿qué hay acá? no hay nada no me deja eh ¿qué tengo que buscar a la izquierda? a ver tengo que agarrar esta llave uy no creo que no debía gastarlo ahí porque ¿para qué usarlo si puedo pasar camino? puedo usar por acá allá para ir por allá ok allá ok ok entiendo entiendo pensé que la había desperdiciado por un momento lo creí uy no diablo allá muy bien uy se me lavió un poquito pero no pasa nada warrentails por favor ya vamos por acá excelente tenemos una llavecita más que hay acá acá muy bien ah y volvemos al mismo sitio me pregunto para qué será este si no puede ir a ningún lado pero bueno 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 ¿qué se va a hacer? vamos por acá y vamos para la izquierda donde nos manda ok si pongo esto no puedo pasar tiene que estar así pero algo me da curiosidad en la parte de acá podía caminar no me acuerdo creo que no creo que sí ¿un traje a por cierto? creo que no se podía a ver ah no es para retroceder ok ok no pasa nada seguimos ahí mismo camino ese es porque bueno me da curiosidad vaya está un poco pesado porque casi nunca se me se me pone así el juego en historia nunca creo que es porque estoy grabando ok dice que agarre eso tengo que ir acá ah ok ya tengo esto ok inconscientemente apreté pero antes de ir ahí quiero ir por la parte de acá abajo no no vamos a ver qué hay acá primero porque ¿qué dice acá? por best pick el lugar más seguro contra las armas de fuego heaven hold está bien arriba veo como que un portal uh bella ah de frente a los al fondo excelente de frente a los de atrás siempre les recuerdo esto a los de atrás siempre y si es que tienen la oportunidad de enfrentarse a uno de ellos traten de ponerse a un borde para que el ataque les vaya en una dirección un buen consejo que le va a servir siempre ya tenemos más estas cositas acá no me puedo pasar uy diablo se me lo guió supongo que acá bueno la verdad que no sé qué hacer ¿tengo que quemar eso o qué? ah ya ok que debo de hacer que pase ese hielo ahí a ver ahí ahí creo que ya pasa diablo ¿qué onda con el lag? y entras excelente hay mundos en que Warden Tales se esmera en romperte la cabeza uy ¿qué es esto? ok ya se para esta vaina ya vamos por ahí ven camino plup 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 arriba abajo arriba abajo no sabía que se pudiera retroceder por eso no lo hice antes ok acá tenemos que esperar pacientemente bien 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 excelente ahora sí podemos seguir a la siguiente fase pero no sé cómo tenemos que romper algo acá ah ok 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 con el ratón que salen ahí a ver vamos a ver ah claro por este camino por el camino normal yo pensando que era otro tipo de camino ya me estaba complicando la cabeza pensando que Warden Tales había hecho algo más difícil vamos bien y bueno bajamos escaleras y plup excelente pasamos al siguiente episodio vamos a ver siguiente escena yo recomiendo así me gusta hacer esto y correr siento que voy más rápido agarramos esto acá y matanga dijo la changa vamos abrítese esta mo ahí pensé que se iba a abrir no y usted para abajo bueno vamos vamos dame un arma nos dan oro y algo negro qué es esto significa what the fuck cuánto tiempo sin veros princesa what the fuck qué carajo qué diablos vaya bienvenida me estáis dando o sea donde anda es como se agradece a una vieja amiga Lorraine eres Lorraine acaso hay careta más amigable en algún otro sitio desapareciste hace tres años después del ataque a heaven hold cómo es que apareces en este estado quiero decir no es que sea raro que aparezcas en cualquier momento es casi lo mismo dice Lorraine si bien a vosotros nos había visto Panora y ha vuelto y será no sé qué más hijo no creéis que tenemos mogollón que cotarnos pues sí tienes un ojo saltón Lorraine no sé qué diablos te pasó ahí me hace recordar de cuando nos conocimos en el bosque como en ese entonces yo seré vuestra mariposa esta vez what the fuck matan hijo de changa adiós es como cuando al inicio al inicio tú también le decías la aceptas o no y la botabas la acercabas volando me trae recuerdos que asco se recuperará instantáneamente después de lanzarla quemarla o electrocutarla pero la haré culpa what the fuck si le puse el botón con su cara what the fuck aparentemente no la princesa hasta que lo lleve en la mano ya ok tengo que ir por acá qué onda ok cómo va la expedición este lugar es el lugar bueno todos antes de la invasión se ha convertido en un laberinto bueno gracias por tu apoyo gracias por darme pistas men realmente ayudas y bueno que tengo que ir a otra manera para poder conseguir el fuego olvídenlo yo me hago bolas en mi cabeza ahora sí acá vamos a quemar uy no quería agarrar a Lorraine vamos a quemar esto por si acaso vamos a guardar a Lorraine ok más puzzles excelente qué tengo que hacer acá ok supongo que es por algoritmos primero estos dos luego tres supongo sí supongo que es así no debe de haber un código o algo así vamos a tratar primero así no pasa nada ¿con Lorraine? Lorraine no hace nada vamos Lorraine ¿en tu cabeza qué? no pasa nada vamos así funciona yo decía que yo estaba pensando en otra idea para poder pasar me estaba complicando demasiado uy men ¿cómo va a pasar ahí? ¿mueren? no puedo pasar por ahí sí ey déjame pasar no quiere no quiere con bombas ok debo llegar ahí supongo que tienen que verme no no tienen que verme mmm ya este es un puzzle sí que no lo entiendo muy bien vamos a ver la llave tengo que explotar tal vez ah ok ok sí era eso me llevo la llave ok ok ni cuenta se dieron qué buena seguridad señor oscuro ya vamos a ver aquí estaba la puerta si no me recuerdo y pasamos a la siguiente fase claro que sí lo que me estoy preguntando es que en la parte de acá hay para bajar no a ver voy a ir para allá un ratito no voy a hacer que se me pase algo acá hay como que ah mira fuego acá hay Lorraine muy bien ya lo guardo y bajamos ¿qué hay acá? papeles velas papeles más papeles un guante de boxeo ah esto te lo dan cuando llegas a al nivel 250 creo en la torre de ¿cómo se llama esta torre? en esta torre que tiene como 500 pisos bueno ustedes no entienden a ver hay otro más que tengo que pasar por ahí no por acá ya pasé ya pasé ok sigamos en el transcurso del camino no sé para qué sirve el guante la verdad ni sé para qué me lo dieron supongo que debe ser algo importante en la parte de acá ojalá debe entregárselo a alguien más acá no vimos a nadie solamente estos dos ya listo ah no en la parte de atrás era uff men tiene bastante daño en la parte de atrás tengo que recuperarlo ya acá esperamos quietos quietos aquí que se muera la otra princesa nosotros no esperamos nada más plantamos recuerden que lanza sus bolitas cada dos segundos más o menos así aproximadamente así que tenganlo en mente siempre ya agarramos aquí una llave no me acuerdo dónde conseguí esa llave pero la tengo y seguimos el transcurso vamos aquí hay no mires a otro lado hasta que llegues a la siguiente habitación tengo que quemar eso o qué pedo a ver vamos a ver a mí nadie me dice qué hacer uy no supongo que es así uy parece que la maldición ha desaparecido ah vaya bueno solucionado era más que obvio o sea quemar eso uy no uy what the fuck se buggeó creo supongo que no podías abrir este cofre si es que tenías la maldición supongo no porque si se no voltees si llegas para acá cambia de dirección no puede agarrarlo uy no cómo hago con esto en el medio como ahí de puntitas por el costado ya ah bueno supongo que ahí tampoco porque tienes que ir por un lado es muy importante es muy importante acabar con esa maldición primero supongo un momento un momento vamos a curarnos nuestra marina tiene poca vida y se ve peligroso ese encapuchado puede aparecer no sé un jefe ahí de la nada preferible tenerlos todos con vida ahora sí qué onda contigo qué onda contigo men no respondes un cadáver normalito se agarra con fuerza con un niño sencillo le robo claro que sí soy un ladrón para mi amado pelirrojo pero tiene el pelo negro uy eso es raro cuando él desapareció el ataque de invasor es implacable pero no nos rendiremos mi amada pelirroja la protegeré con mi vida oh vaya las únicas pelirrojas que conozco es Eugene y Eva y nadie no sé si considera la what the fuck qué es esto queridos hijos míos qué onda tengo que hacer algo de repente esto tengo que hacer no no lo entiendo bueno probablemente tenga que ser algo ahí pero lo averiguaré más tarde para no hacer más largo el video ya tenemos acá realmente está bien largo el tengo que ponerlo en ese hueco supongo está bien largo el episodio me encanta dura bastante ok un hueco no hay nada ok lanzamos excelente supongo que acá debo de quemar la cabeza de de esta uy diablo aquí más no sé pero a mí me da cosa ver esos personajes son un poco aterradores mmm cómo hago eso qué tengo que hacer acá no hay pared a ver vamos a lanzar la cabeza del reino qué hace le hacen algo no no hacen nada supongo que acá tengo que quemar esto subir y quemar los de la derecha ya tenemos un camino libre pero por la izquierda también hay otro así que hay que aprovechar nada más izquierda y nos vamos para allá listo izquierda o derecha izquierda o derecha la de izquierda más puzles claro que sí más puzles bueno sencillos mi opinión uh no aparentemente no es tan sencillo hay un tesoro uno hacia abajo para la cosa que mira a la derecha uno a la derecha dos abajo para la cosa que mira a la de izquierda what the fuck man uno a la derecha para la cosa que mira hacia adelante uff acá tengo que anotarlo probablemente ya lo haré más tarde eso debe ser una nota importante para obtener una una moneda de cristal ahí ah es que necesito una llave para sacar ay este men ya tenemos esto acá tenemos que prender fuego gracias por el dato crack casi te pregunto a ver vamos a ver por acá nada nada de nada platos vacíos oh aquí hay comida fresca sanores favorito de minari hamster no hay nada hay más comandita what the fuck está todo bien dibujado me encanta la verdad pero no me da ninguna pista de lo que tengo que hacer supongo que tengo que prender de uno en uno una vez prenda uno puedo prender todos como acá hay fuego vamos a agarrar esto ay rayos me confundo y con eso tengo que prender todos supongo como acá ya se prende ya vamos lo único que se me ocurría ok pasamos a la siguiente fase vamos por acá por aquí excelente nos tiramos acá veo que hay muchos atacantes de la dirección por lo que es primordial primero ir por ellos luego los demás no pasa nada y si es que están a punto de atacar ponerse así en un rincón para que no ataque a todos ya ves es importante esquivar esas cosas porque si no mueres listo tenemos una llave extra que supongo que es para usarlo en el otro lado que es esto ulala señor francés que es esto diablos quiero agarrar a ella pero ok ok entiendo listo les recuerdo que para lanzar más lejos tienen que retroceder avanzar y lo lanzan súper lejos pero si lo lanzan así parados no va a llegar tan lejos un dato con eso cuidado no me acuerdo que dijo acá uno de izquierda bueno no puedo todavía no recuerdo vamos a revisar nuevamente creo que ahí sale prácticamente que tengo que hacer pero vamos a poner esto acá primero vamos a llevarnos este voy a ponerlo en la parte de allá y mientras que voy para allá averiguo como como era el el código el esto para que salga vamos princesita empújame rápido vamos tú puedes te muestra tu talento esto fuerte como siempre siempre con una sonrisa en la cara y el otro está ahí como que por las curas hasta que me mete un patadón creo seguimos con nuestra vida excelente seguimos avanzando a pelearnos claro que sí porque nuestra nuestra princesa es violenta le gusta la violencia excelente uff casi me cae su ataque tenemos otra llave claro que sí tenemos que avanzar un poco rápido porque diablos estoy demorando media hora espero que ustedes no lo sientan tanto mmm como hago esto what the fuck ah ok si lo lanzo tú creo que algo así ¿no? tiene que estar ahí y esto acá supongo ah sí que ingeniosos muy ingeniosos el siguiente nos toca oh diablo eso es lo mismo ¿por qué me hacen retroceder? ¿necesariamente tengo que hacer esto? no creo no creo que guardia se me obligue a hacer esa parte ya hemos hecho eso por lo que me parece un poco raro que nos llegue nuevamente aquí estoy muy perdido ahora vamos a ver qué tal ah claro pero ¿por qué no me he preguntado anteriormente? acá tengo una llave ¿no? pero ¿para qué sirve esta llave? acá hay para lanzar ¿qué? mmm esta ya ok para aquí porque si la hicieron el otro no tenía sentido utilizarla porque ya tenía uno afuera muy bien avanzamos aquí ¿qué tengo que hacer acá? pero sí ya está un hueco entramos excelente tenemos aquí bueno el siguiente artefacto ¿qué hay algo atrás? una robot dime que es una cuarta una cuarta para poner en mi ciudad estoy tan contenta de verte de nuevo el invasor intentó implantar una bomba en mi casa bla 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 por favor os lo ruego no puedo servir a mis clientes hecha una bomba permitidme volver al restaurante restaurante ¿cuál restaurante chica? a ver acá no había ningún restaurante no sé que me diga vete con Fabi vamos a intentar algo que no sé por qué no se me ocurrió hacer otro es en el medio a ver ah nos tira una llave ok no sé por qué no se me ocurrió podía hacerlo pero no se me ocurrió ok tenemos dos pero aún soy sin saber para qué quiero esto en el mapa me dice que me falta ir por ningún lado mmm sospechoso ya tenemos esta parte libre pero para qué me sirve Stumen a ver ven por acá vamos a dejarlo ahí porque la verdad no sé qué hacer con eso y bueno vamos a seguir con el otro mmm hay que buscar hay que buscar ok listo este es el restaurante espera un momento preparé el plato supremo el plato supremo what the fuck ¿qué es esto? dragon ball está listo su maestría espero que mi comida haga feliz a la gente está bien comeré un poco no puedo comer ok este es mío eh come claro que sí ¿por qué desconfiar? el sabor familiar déjeme hold oh sí uy no manches no manches ¿es en serio? what the fuck warrentates ¿por qué diablo serías algo así? no no me creo ay no te creo ¿cómo me puede hacer esto warrentates? había avanzado bastante no te creo chicos no comen eso no coman comida de extraños ya primera regla de warrentates gracias por darme una reflexión de vida no comer lo que un extraño te dice ¿qué dices también? esto es del avi ¿te cae? ¿se lo has buscado por mí? sí no puedo creer que pueda haberlo otra vez muchísimas gracias ella lo consiguió ganar el torneo boxeo del mundo demoníaco hasta consiguió el autógrafo de erina la mejor guerrera del mundo demoníaco erina es la chica que que muy difícil le ganamos en el mundo 2 mi hermana afirmaba que sería la campeona de peso pesado en 5 años pero algo del mundo se había atorzado sí, es como el COVID ¿no? todos pensábamos algo y de la nada la oportunidad de traer de vuelta al mundo donde mi hermana pueda alcanzar sus sueños si ese momento llega espero que no tiemble el pulso no es más que un pequeño obsequio espero que os ayude en la expedición uy, claro que sí si quieres dame más dinero ah, una nueva tarjeta excelente un de boxeo espero que sea de ataque vamos por un camino no, vamos a ir ahí no vamos a caer realmente quiero ver qué hay acá no hay nada pero ¿qué es esto? un microondas normal ¿hay alguien ahí creo? no aparece ningún número en la pantalla parece roto aparecen palabras en la pantalla ¿qué parece? su maestría ella es falsa no se dejen gatusar oh oh así que ella es la jefe de este nivel ah, rollo sí, es el jefe no va a ver cuánto pega no sé uy, pero le cancelan los ataques fácilmente o sea, no puede atacar por lo que veo los ataques de de Barry y Nari la cancelan automáticamente estás a salvo ven aquí su maestría me alegro que estés bien gracias por destruirme hubiera sido insoportable que mi cuerpo quisiera sufrir a los sin clientes su maestría no puedo hacer de utilidad a nadie en este cuerpo ya no puedo ver la cara de felicidad de mi cliente se lo ruego ¿podéis desconectarme de la corriente? uy men es como que esté un señor en estado vegetal y te diga desconectame yo respeto su decisión ha sido el más grande honor ayudar a Oswald por última vez oh men yo respeto su decisión si ya no quiere seguir viviendo men ¿para qué obligarlo si ya perdió todas esperanzas? ya no puedo comerlo excelente pero qué malditos para para hacerme algo así acá no hay nada ¿no? no, acá es para bajar bueno, ya me lo dio vamos a ver qué tengo que hacer porque la verdad es que estoy perdido no hay nada que hacer por acá acá hay algo creo que no puede pasar ah, ya ok, ok ya entendí ya entendí tengo que lanzar estas cositas en la parte de acá ah, ok me acuerdo que en la parte de arriba había otro vamos a ver qué le pasó al caballero ¿qué onda? ¿por qué no le da? ahora sí ¿qué onda con eso? vamos por allá cómete ábrete sesamo déjame pasar excelente siguiente fase nueva uff me envío esto acá se siente peligroso siento que si lo piso me voy a morir a ver ojalá no muera uy mira nomás esto excelente me parece genial ok listo 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 ya volvemos y bueno ahorita me enfocaré en solamente buscar lo que falta y bueno corto ok en esta parte de aquí me olvidé esta parte de acá estamos en la parte de aquí del mapa heaven hall entras por aquí y en la parte de acá recién me parca toque hay una pared de acá para romper así que vamos a entrar aparentemente hay una sala acá hay dos ya acá hay dos nada más y un teléfono a ver servicio al cliente de la panacea ¿cuál es el propósito de su llamada? denuncia un producto defectuoso por favor introduzca el código de cambio de revolso oh diablos a ver déjame pensar ya está bien bueno tuve que leer una guía aquí te da uno cinco cuatro tres uno cero siete nueve uno dos esto es para desbloquear un mapa al parecer el informe del producto defectuoso se ha enviado con éxito acceso a la fábrica en respuesta a la consulta del cliente y nos llevará a un nuevo lugar desconocido excelente que luego bueno veremos cómo hacerlo y bueno corte siguiente bueno en la parte de aquí lo que tenemos que hacer es poner este en la parte de acá abajo este por acá y este al medio automáticamente ahí ya se junta y se crea la última estrella que queda excelente lo que me olvidé y pasemos al siguiente y bueno esta es en la parte de acá al último cuando llegamos al portal recién me percato que aquí en el mapa que no me fijé en su momento hay un caminito extra así que vamos a entrar por acá y acá encontraremos las últimas dos piezas y el último moneda dorada espero que les haya servido esta guía espero que sí un poco larga pero efectiva espero que les guste lo voy a editar para que sea muy corto así que bueno muchas gracias por este video soy TedKaiser y nos vemos guárenes y nos vemos en el próximo